¡Cumplida de Jorge Gutiérrez Chamorro! ¡Cómo de que no! ¿Qué va? Ese brinquito del final. Como de Cristiano Ronaldo, ¿verdad? Pero, bueno, Cristiano es de espalda. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Todo bien? Todo bien. A ver, platícanos, mi querido George, estas misiones cumplidas. Fíjate que el día de hoy estamos muy contentos porque la misión cumplida es motorizada. ¿Es motorizada? Es motorizada. A ver, ¿qué pasó? Policías de la Ciudad de México hicieron equipo con un motociclista civil para detener a un ladrón en la alcaldía Xochimilco. El botín asciende a más o menos 20 mil pesos. ¿Esto qué fue? Una misión completa. ¡Eso, chico! Me acaban de soltar a la dentro de mi local a la mía. ¿Hace cuánto tiempo sucedió? Diez minutos. Una esclava, un anillo, un celular, un reloj. ¿Ahora cuántos eran? Dos tipos. Los sujetos escaparon del lugar, pero las cámaras del C5 los localizó en cuestión de segundos. Nosotros andamos patrullando lo que nos corresponde aquí, lo que es el cuadrante 4, todo lo que es el barrio Jaltocán. Entonces, por vía radio nos refieren, nos sale una emergencia de un robo a establecimiento. Entonces, nosotros nos abocamos, sale el reporte, contestamos de que nos aproximamos al lugar donde fue el evento. Fueron captados tres sujetos relacionados con el robo. Con apoyo de las cámaras, nos reporta que hay unas personas que suben a bordo de un taxi, se van, se dan a la fuga. Empezamos a hacer lo que es este lado, que es prolongación 16 de septiembre, próximo lo que es camión a Nativitas. Encontramos un vehículo con las características, igual con las placas. Entonces, al marcarle el alto, ya que estaba en el semáforo en rojo, las tres personas que venían a bordo del vehículo, dos de ellas salen corriendo. O sea, ya empezamos lo que es la persecución. Dos de los ladrones intentaron darse a la fuga. Uno de ellos fue detenido en plena avenida. El otro fue alcanzado gracias al apoyo de un ciudadano. Yo inicio la persecución, que es tierra también. Va pasando un ciudadano y a bordo de su moto me auxilia con el apoyo. Le pedí el favor que se me podía apoyar, porque no todos en la actualidad ven al policía y lo que menos quieren es meterse en problemas. Entonces, ya le dije al ciudadano que si por favor me apoyaba, que la habían acabado de robar. Si hoy le tocó a estas personas, el día de mañana le podrían haber robado a esta persona, al ciudadano. Entonces, sí, 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 súbete, súbete. Antes de lo que perdamos. Y sí me apoyó, afortunadamente sí me apoyó. Y es que afortunadamente se da el aseguramiento. Se recuperó lo robado, que asciende a 20 mil pesos y una réplica de un arma de fuego. Luego de un trabajo en equipo con un motociclista que pasaba por la zona y detener a un sujeto de tres relacionado con un robo en la alcaldía de Xochimilco, los uniformados sabían que era una misión cumplida. Feliz o me gusta. Y porque el día de mañana, que sé que donde está mi familia, si llega a necesitar algún apoyo, lo va a apoyar a un compañero y que ese compañero dé el mejor servicio. Así como yo lo doy aquí. Creo que entre todos deberíamos apoyarnos, porque todos somos una sociedad. Todos deberíamos de... Ahora sí que con uno se hace el cambio, pero con muchos sería diferente. Entonces yo creo que es muy buena colaboración entre ciudadanos y policías. De pisa y corre, Jorge Gutiérrez Chambra. Platicamos con la víctima y nos dijo que la acción de policial fue inmediata. Tras esta acción sabían que era una... misión cumplida. ¡Gracias!